Yo como pedagogía sabía, sacaba una, no se leyó el librito, sino se inventó lo que iba a decir. Lo produjo desde su condición de pedagoga musical o de educadora. Yo no voy a hacer otra cosa diferente, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer más esquemática, porque yo soy más esquemática. Entonces, yo también espero que lo pueda decir. Nosotros hablamos, cada uno habla desde lo que es, bueno, todos somos sujetos de la música, todos somos sujetos sociales. Y que experiencia social tenemos. El asunto es poder hacer una introspección como hizo Analia y poder pedirnos que la acompañemos en eso. Ha sido muy personal e íntimo y personalizado el relato de las dos compañeras. Y muy de acuerdo con nuestra ideología. Porque ha sido hablado desde la experiencia propia y la de hoy, la de ayer, la de estos días. Y para ahora y para ustedes. Bueno, eso fue lo que hice yo también. La música, vamos a decir lo que hemos dicho 20.000 veces, pero que todavía hace falta que le llegue al oído, al corazón, a las puertas de mucha gente, que sería la que podría ayudar a la gente. La música es algo, para no decir un objeto, es algo especial, es algo trascendental. Es tan trascendental que ha motivado, a través de toda la historia, a todas las clases de pensadores, a los filósofos, a los artistas, a los escritores, a los científicos. O sea, no ha habido uno que ha quedado excluido de preguntarse por esta cosa tan misteriosa, tan especial de la música. O sea, la música es algo, es un objeto totalmente especial. Ahora, ese... Y es especial, importante e interesante. Porque imagínense, algo que ha preocupado desde Platón, a Nietzsche, a Saramano. Hay pintores que dicen que prefieren la música, a pesar de que son pintores, pero que para ellos la música... Bueno, la música es algo grosso, así como, heavy, grosso. Es muy grosso. Ahora, ¿qué aspectos tiene la música? Porque si ustedes hacen un autoanálisis y se fijan cómo se han... Con qué aspecto la música está vinculado. La música es importante en tanto objeto, producción humana trascendental. Es una producción humana trascendental y con la construcción, como las pirámides de Egipto. Y además, es importantísima por sus efectos. O sea, como objeto es fenomenal y como los efectos ni habla. Por lo tanto, por lo que es y por lo que produce, debe... es un derecho humano. O sea, es un derecho humano. Todo, todo ser humano, toda persona tiene que tener la oportunidad de estar en contacto con esta maravilla. Y le corresponde a la escuela y a la educación, por supuesto que le corresponde a la escuela. Y por lo tanto, le corresponde al Estado asegurar de que ese derecho humano, como la salud, la vivienda, el abrigo, etc. Para que tengamos la cuota que necesitamos. Acá en esta mesa se hizo que la música, además, es algo íntimo. Ella trajo sus músicas. Ella trajo sus músicas, su enseñanza. Cada uno, cada persona tiene la música, ¿no? Su música. Entonces, con este asunto de la música es como con el asunto de la ley de medios. O sea, si le cuela la música, o hay música en la sociedad, porque estamos hablando de la sociedad, tiene que haber música para que cada uno tenga su música. O de alguna manera que cada uno tenga su música. No puedo tener un canal. El que le gusta a ella, o el que le gusta a ella, o el que le gusta a su alma, a su tal. Tenemos que ver qué es lo que le hace bien, y le gusta, y necesita nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestro grupo. Entonces, por ahí pasa. Hemos dicho que es objeto y que ese objeto tiene efectos. Esta es una época pragmática. En esta época interesa más lo de efectos y el taca-taca que el objeto. Entonces, es una época de aplicaciones, es una época de aplicaciones de la música. Y una de las aplicaciones dice, bueno, vamos a morar a la gente y vamos a hacer música espectáculo. Bueno, porque eso, además, aquí está el peso fundamental. Y ya estamos en la música y la sociedad. En realidad, la música es un objeto multifacético, que tiene la dialéctica, que abarca la dialéctica de todos los contrarios posibles. La dialéctica del individuo y la dialéctica del grupo y de la sociedad. En realidad, aquello de lo íntimo y de lo colectivo. El bienestar, el placer, el placer, la actividad y la relajación. Como decía Analia, la época del espectáculo ha multiplicado la cantidad de consumidores y ha disminuido la cantidad de productores. Y eso es algo serio desde el punto de vista. Si lo comparamos con la comunidad de los Áfricas, de Sanzaña, que describe nuestro amigo Polo Vallejo, donde todos hacen música. Entonces, imagínense, en vez de estar adelantados, estamos adelantados en producir espectáculos mediáticos para que todo el mundo se desagrandee, al menos yo no has nada que ver. Con eso no estoy criticando, pero me falta el otro. Me falta la otra cosa. Entonces, esa cosa es multidimensional, es multifacético, que sirve para esto y para lo otro, para esto y para lo otro. Entonces, cada persona, la que puede, se las arregla para encontrar su música. Para algunos ya están contentos, vale, hay 3.000 temas en su MP4, pero hay otra gente que busca y busca y sigue buscando toda su vida. Estábamos hablando de que esta es una época pragmática de aplicación. ¿A qué la puedo aplicar? Ya la apliqué en esto de los espectáculos, que es muy bien, fenómeno. ¿No? Puede ser mejores, así, de verán, 100%, 50%, 50%, 50%. Una de las aplicaciones sociales de Boga en la actualidad es la inclusión social. Es hablamente de hoy. Yo soy crítica respecto a la inclusión social, porque está estereotipada, ha llegado a ser algo, no solamente un término estereotipado, sino una orientación estereotipada en la época en que vivimos. O sea, tampoco tengo nada en contra de ir a ayudar a la gente que necesita ayuda con la música y de armar orquestas y pensar que con la orquesta lo voy a arreglar, ¿no? No con otra cosa, ¿no? O sea, con la orquesta. Hay otras sociedades que en cierta sociedad piensan que con la orquesta, con el coro, con el folclor, con la fantasía, hay una cosa de elección, ¿no? Pero cuando uno esto de caballito de bandera se lo repite, ni se lo repite, ni se lo repite, ya a mí no se está confechoso, ¿no? Queremos libertad, queremos libertad. Y hablando de inclusión social, la inclusión social máxima es la de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no hacemos las orquestas en la escuela? ¿Eh? El que no, digamos, ¿por qué? Y si tanto éxito afuera, ¿por qué no ha de eso? ¿No? Somos más, hay más miles de personas que están en las escuelas. Hay más miles de las personas que no son ayudadas y todos tenemos derecho a la música. Entonces, todo lo que se haga positivo, está bien, tiene derecho, nadie tiene derecho a meterse con eso. Yo me meto con lo que no pasa en la escuela. Porque la escuela es el lugar donde la sociedad es el lugar del reparto máximo de música para la sociedad. No hay otro, no hay otro. La escuela pública es la escuela. La escuela es la escuela pública. Y la escuela, en este momento, se ha producido una dramática escisión entre la calle y la escuela. Más dramática de la que hemos tenido toda la vida. pero en este momento la calle se ha transformado en el modelo, en el ejemplo porque acá si hay libertad y la escuela es lo que es estamos mal estamos tremendamente mal la calle fue para arriba siguió y la escuela fue para abajo estamos para abajo y cuando uno está para abajo tiene que ir al médico y ver qué es lo que pasa, qué es lo que no funciona entonces eso es lo más importante que hay que hacer en la sociedad para que podamos recuperar esa cosa tan preciosa que hemos perdido, que es la música fíjense lo que dice yo puedo seguir hablando ahora sobre esto, pero prefiero citarla a mi amiga Liliana Rero que hace muy poco antes de su último espectáculo tuvo una entrevista muy interesante en varios diarios yo tengo acá la del diario Página 12 que tiene que ver con la función social el disco último de esta se llama Este Tiempo y dice como título el periodista puso es un disco determinado por los apudones de la historia quiere decir que Liliana la forma militar que tiene Liliana es a través de la canción y eso no se opone a nada de lo que hemos escuchado y de lo que vamos a escuchar y voy a leer algo pero después aquí me va a pedir que me haga algo y si no me pide yo no lo voy a leer acá dice Liliana Rero dice la acá el periodista la cantante habla del efecto de la música en esta sociedad de su presencia y su empleo en este tiempo de cómo escucharse y hacerse escuchar a través de una construcción colectiva que puede ser honda y compleja sin dejar de ser nacional y popular que dicen que a ella no le va a hacer que la construcción de ella es compleja y no por eso deja de ser nacional y popular dice Liliana no hay que tenerle miedo a lo complejo y tampoco a la vanguardia muchas cosas interesantes suceden en la música que actualmente se hace acá y no se las mira y se las oye y si no se las mira y no se las oye no vamos a hacer lo suficientemente lúcidos para crear el sostén cultural y artístico de este tiempo siento que para este tiempo acá se habló de la palabra metáfora acá no dice metáfora pero dice algo parecido siento que para este tiempo hay un correlato musical que acompaña desde su lugar las medidas que en otros ámbitos de la vida nacional se están tomando eso es directamente ella no hace política ella hace música pero tiene se está empezando políticamente y para darle la palabra al maestro y para escucharlo y aprovecharlo me gustaría traer a esta mesa a alguien que ha sido muy importante que esta mesa se realice que es la presidenta de Fladen nuestra presidenta es el Batre de Guatemala que hace poco escribió acerca de una última obra de una de las obras que se ha tratado últimamente en Cuauhtémala de la República